Para que se nos caiga la cara de vergüenza. Hoy en Hora 14 de Madrid con Isabel, nuestra compañera y Valeria, bueno, han estado en Gran Vía, simplemente preguntando ayer un poco, que no es una muestra científica de todo el mundo, de la sociedad, de todos los extractos, pero sí es llamativo cómo algunas personas, aleatoriamente en una encuesta en la calle, ven lo que pasó ayer con los insultos racistas en el Santiago Bernal. Gente que le gusta el fútbol y gente que no le gusta el fútbol. Parece mentira que, vamos, todavía tengamos que estar escuchando cosas como estas. O sea, esto yo, no sé, alguien debería hacer algo con estos temas porque, vamos, esto es vergonzoso. Yo no creo que sea un tema de racismo. Si tratamos de que mi equipo va perdiendo me da rabia y lo proyecto de alguna manera. Y si fuera Blanco el mejor del otro equipo, pues le llamaría al hijo de su madre. Pero no creo que España sea un país racista ni mucho menos. Un problema. El equipo del Real Madrid, si son todos negros, joder. Yo entiendo que parte de un clásico es poder insultar, pero no un insulto racista. O sea, yo me puedo meter con un jugador que creo que es parte de fútbol, pero no un insulto racista. Para mí hay que identificar a los que han hecho eso y echarles y no de permitirle la entrada al Bernabéu nunca más. Que no debería permitirse, vaya. Insultos, no. Una verdadera pena, porque, vamos, los españoles no somos así. Es simplemente una minoría que nos está fastidiando a todos los demás. Da una imagen, porque luego todo lo malo se hace extensivo. Y nosotros no somos así. Que cojan nacionales, que estas son bien buenas. ¿Cuántos españoles lleva el Madrid? Yo racista no soy. Hay que quitarlo, hay que eliminarlo. Yo racista no soy, pero cojan españoles. Ahora, que también digo una cosa. Soy madridista, pero el Benicio a veces se lo busca. Pero él a veces se lo busca. Es de sangre caliente. ¿Esto es ciencia? Pues no es ciencia, porque hemos cogido lo que hemos cogido, ¿no? Valeria, las primeras personas que estaban en Gran Vía, ¿no? Pero escuchaba a esa persona que dice, ¿pero cómo va a ser racismo si el Madrid está lleno de negros? Pero luego, antes, Hito hacía una reflexión muy interesante, y tú no sé si la puedes desarrollar ahora, que preguntamos a la gente poderosa en posición dominante, en general, si España es un país racista. Y que se responde, no, España no es un país racista. Es que, para mí, mi reflexión es que, para saber si es un país racista o no es un país racista, nosotros estamos en la clase dominante. Nosotros somos blancos, estamos aquí, tenemos nuestro trabajo. Para saber si un país es racista, pregúntale al chico de Senegal que está vendiendo bolsos aquí abajo, en la Gran Vía, pregúntale si es racista. España con él. Pregúntale al que va a buscar un piso, siendo negro, siendo sudamericano, siendo chino, si le dan las mismas oportunidades a la hora de alquilar un piso que le dan a un español blanquito de aquí. Pregúntale a todos esos que están sufriendo ese racismo invisible, que no es llamarle mono, que no es cambiar de acera, que no... Para ser racista no hace falta hacer como el Ku Klux Klan quemar a un negro. No. Racismo hay en muchos órdenes de la vida, y ya te digo, pues no le doy el piso a este porque es negro o es sudamericano o es amarillo, no le doy las mismas oportunidades que a uno blanco. A eso hay que preguntarle si este país, si él sufre ese racismo. Y tú, Rale González.